bienvenidos en el vídeo de hoy conoceremos un poco más de barcelona hoy estaremos visitando tres lugares muy turísticos de esta ciudad ahora mismo nos encontramos en la avenida gaudí es una rambla muy grande que nos conecta hacia la sagrada familia en esta rambla podemos encontrar restaurantes tiendas comerciales y también comida rápida bienvenidos a la sagrada familia la sagrada familia está inspirada en los evangelios que pretenden transmitir la fe cristiana a todo el mundo la sagrada familia también es conocida como la obra incompleta de antonio gaudí quien fue el arquitecto de esta gran obra que empezó en el año 1883 esta obra aún está en construcción por el segundo arquitecto jordi faulí desde el dos mil dos la construcción de la sagrada familia se financia con los donativos y ventas de entradas también la fundación de la sagrada familia contribuye con los fondos la sagrada familia cuenta con tres fachadas que representan la vida de jesucristo la fachada de nacimiento la fachada de la pasión que sería la muerte la fachada de la gloria que sería la vida eterna la sagrada familia es la atracción turística más importante de barcelona representa un enorme factor económico casi tres millones de visitantes al año la plaza de la sagrada familia nos encontramos en la plaza que se encuentra justo enfrente de la obra de antonio gaudí el objetivo es que la construcción se acabe en el 2026 ahora iremos en bus hacia otro punto turístico que es muy importante en barcelona bienvenidos al arco de triunfo fue inaugurado en 1888 en la exposición universal el arco de triunfo fue construida por josep vila seca y casanova los arcos de triunfo normalmente eran un símbolo de victoria cuando se ganaba una guerra y 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 Pero el arco de triunfo de Barcelona fue un símbolo del poder económico y cultural Para la exposición mundial Ahora nos encontramos en el paseo Llewis Kumpain Bienvenidos a Plaza Cataluña Es el corazón de la ciudad de Barcelona y los lugares más visitados de Cataluña La plaza fue inaugurada por el rey Alfonso XIII en 1927 Y ocupa una extensión de 5 hectáreas Custodiada por los grandes edificios de los centros comerciales La Plaza Cataluña se convierte en el punto de encuentro de barceloneses y turistas Además rodean la plaza 6 grupos escultóricos 4 de ellos representan las capitales catalanas Uno la sabiduría y otro el trabajo ¡Gracias! 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 Si te gustó el video GonzáculoION ¡Gracias! 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 Si te gusto el video Suscríbete y dale me gusta a lo que nosOMAN No olvides de darle click a la campanita para no perderte el próximo video. Gracias.